Muy buenas noticias han surgido para los amantes de los K-dramas y es que una famosa y muy querida actriz coreana ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo. Así es, se trata de la famosa actriz Joon Ji-hyun, a quien vimos en el drama My Love From The Stars al lado de Kim Soo-hyun y recientemente con Imi-no en el drama Legend of the Blue Sea. Pues a más de un año de haber sido mamá por primera vez, la famosa estrella ha anunciado a través de su agencia que ya está embarazada de nuevo y que lleva alrededor de 10 semanas de gestación, por lo cual la agencia de la actriz anunció que estará tomando acciones más cuidadosas y pondrá un pequeño receso en su carrera, ya que por estar en la etapa inicial del embarazo hay que ser más cuidadosa. Sin duda, esta se trata de una muy buena noticia para sus fans y para su esposo, con quien se casó en 2012 hace ya 5 años. El esposo de Joon Ji-hyun se trata de un hombre dedicado al ámbito financiero y nieto de un famoso diseñador coreano. A pesar de esto, él no es nadie conocido dentro del medio Hallyu. No cabe duda de que la vida de esta famosa actriz ha estado llena de éxitos en los últimos años, ya que después de su alejamiento de los K-dramas para dedicarse al cine. Tras el éxito de su película My Sassy Girl, en 2013 la actriz regresó a los K-dramas con su papel en My Love from the Stars, mismo personaje que le valió un éxito enorme dentro y fuera de Corea hasta ser nombrada la reina de los K-dramas y de la publicidad, pues en repetidas ocasiones se ha informado que esta bella actriz es una de las celebridades coreanas que más dinero gana gracias a su trabajo de publicidad. La imagen de Joon Ji-hyun se cotiza en grandes sumas de dinero y es buscada por las mejores marcas coreanas y extranjeras. Hace un par de meses se informó que la actriz había adquirido bienes raíces, valuadas en millones de dólares. Asimismo, se informó que posee un edificio en el distrito de Gamnam, una de las zonas más exclusivas de Seúl. Fue incluida en la lista de los coreanos con más dinero invertido en bienes raíces, solo después de Lee Sun-men, el fundador de SM Entertainment. Ahora, con la llegada de su segundo hijo, la vida de la actriz suma un nuevo y más alegre éxito. Chingoos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Esta noticia la quise dar aparte porque se trata de una noticia en especial para todos los seguidores de los K-dramas y de Joon Ji-hyun. La verdad es que Joon Ji-hyun es una de mis actrices favoritas, no es mi favorita, pero todos sus trabajos que ha hecho me han encantado, creo que es una de las mejores actrices, es guapísima, o sea, tuvo su primer hijo y no se le notó nada. La señora luego en empoderada volvió a los dramas, volvió a hacer publicidad y ganando como siempre. Entonces miren, estas coreanas se reponen de volada. Así que felicidades a Joon Ji-hyun y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse y al lado está una campanita donde si le pican se activan las notificaciones y así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción se las voy a dejar y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.